Administración Municipal 2016-2019 Everardo Ochoa Pareja Alcalde Presenta Por el Santuario que todos queremos Un espacio informativo para que te enteres de las actividades y proyectos que la Administración Municipal realiza permanentemente para beneficio de la comunidad Pues les voy a hacer un corto cuento de como es lo que se está haciendo en la UMATA en este momento Tenemos un convenio con el ICA que es para la expedición de guías sanitarias de movilización y tenemos también para registro de predios pecuarios para bovinos y equinos y también para cerdos Es uno de los convenios más importantes que tenemos porque los productores así no necesitan ir hasta dos quebradas a hacer el trámite sino que se hace directamente en el municipio También por el apoyo del ICA hacemos lo de la vacunación de cefalitis y equina que se hace cada dos años En este momento se hizo el primer ciclo y en enero, a principios de año vamos a hacer el segundo ciclo de la vacunación porque debido a que tenemos bastantes equinos no se pudo hacer en una sola jornada Estamos apoyando de una forma directa por la alcaldía y la gobernación Tenemos un apoyo muy grande en este momento para las diferentes asociaciones que se encuentran en nuestro municipio que es la Asociación de Plátano, Asociación de Cacao, Asociación de Aguacate, Piscicultores, de Mujeres Rurales En este caso tenemos dos asociaciones que se han fortalecido mucho que es la Asociación de Totuí y la Asociación de La Española que es liderada principalmente por mujeres Entonces estamos tratando de darles como mayor enfoque y de dinamizar más pues el trabajo que se está realizando con ellas También volvió y se retomó la Asociación de Mora que como sabemos por factores climáticos ha bajado mucho y ya de nuevo está digamos entrando otra vez como al mercado Entonces por parte de la alcaldía también van a tener un apoyo grande por unos fertilizantes y al igual que estamos trabajando en la parte de seguridad alimentaria se está dando por parte de la alcaldía para establecimiento de huertas caseras aproximadamente se han establecido unas 50 huertas hasta el momento y por parte de Gobernación tuvimos una entrega para 20 productores o 20 familias pequeñas con 300 alevinos para cada una Se les entregaron también lo que fue el concentrado de inicio y el concentrado pues de sostenimiento para estos alevinos para sacarlos ya a un punto final Hasta el momento se ha tratado de entrar a todas las partes que nos han solicitado que estemos Contamos en este caso con un contratista que es administrador de empresas agropecuarias que ha ayudado demasiado esta parte de fortalecimiento a las asociaciones y esta parte de comercialización en plátano Gracias a él y gracias a la organización de la Asociación de Plataneros que es de resaltar la labor que se está realizando Este año se pudo ya como tomar rienda realmente a la asociación y se hizo la parte de comercialización Gracias a estos dos pues a doña Gloria que es la representante y a Javier que es la parte pues como de comercialización La aceptación ha sido muy buena Yo creo que desde que haya una asistencia técnica y haya algo muy organizado la gente se anima Por decir en este caso las asociaciones que yo les nombraba como Aguacate que es una asociación pequeña Y plátano que empezaron poquitos Cacao que es una asociación que muy poquitos en el municipio conocen Que tenemos asociación de cacauteros Están participando en este momento en una alianza Y se van a fortalecer de una forma muy grande Yo creo que todos se van dando cuenta Y todas las personas nos tenemos que ir concientizando De que debemos estar asociados Para poder obtener algún recurso Y poder ir mejorando nuestros cultivos Y ir aumentando la comercialización Y obtener una mejor comercialización Entonces con Gobernación se viene haciendo un trabajo muy amplio en este caso Porque bien sabemos pues que tenemos que tener ahora una certificación en buenas prácticas Tanto agrícolas como ganaderas Entonces se le está apostando mucho a esta parte Esto de buenas prácticas es un paquete muy amplio Donde se evalúa totalmente todo lo que está en el predio Entonces para obtener y tener una mejor calidad Y una mejor comercialización Y dar también al consumidor un producto de buena calidad Entonces creo que ha aumentado casi en un 80% La aceptación de las personas A ir mejorando, ir cambiando y renovando sus cultivos Pues lo de los mercados campesinos ya se estableció Y es una invitación muy especial para todos Por favor que nos colaboren El primer sábado de cada mes se hace el mercado campesino Lo ideal es que las personas del municipio Merquen en la plaza Que merquen otra vez y compren a esos pequeños productores La verdad necesitamos que nos colaboren más Porque muchos de ellos traen productos Y les toca devolverse con ellos Entonces muchos van bajando pues como La actividad o ven que no venden O no hacen lo que esperaban Entonces lo ideal es que este año Podamos fortalecer más este punto Y tratar de que el mercado campesino Ya que se estableció el primer sábado de cada mes Tengamos más acogida Y cada vez lleguen más productores a vender Y más personas a comprar Con el comité se realizó a principio de año Un contrato para 25-28 beneficiaderos de café Y pues como ustedes saben La asociación Asocafé Tatamá Pues ha sido muy fortalecida Por parte de la alcaldía y la gobernación Empezando pues porque se entregó el punto El centro de acopio Y podemos ver que era un lugar Que nos estaba utilizando adecuadamente Y ahora podemos ver que debido a esto También ha mejorado y ha aumentado Y ha crecido la asociación de cafeteros Pues nos satisface saber Que dentro del ejercicio que se hace Con los recursos escasos Con la gestión que se pueda adelantar A nivel departamental y a nivel nacional Se han logrado realmente recursos importantes Para no solamente trabajar en plátano Ni tampoco trabajar en lo que se refiere Al tema de café Sino que se están abriendo otras puertas Y que las personas han tomado con buenos ojos Las posibilidades que la administración les brinda En hacer asociación Y en la posibilidad de poder tener Otra clase de productos agrícolas en su finca Así que pues nos da mucha satisfacción Y esperemos que los resultados a corto tiempo Para ellos sean de saber Que se están exportando O se está comercializando en gran cantidad Los productos que ustedes están apoyando A través de la administración municipal Si don Jairo Realmente se ve una gran acogida Y las personas, los productores Lo que yo les decía antes Se hace, están concientizando De que debemos estar asociados Y que hay otro tipo de cultivo Y que podemos diversificar en nuestros predios Que tenemos que volver a unas tradiciones Que es volver a sembrar comida en nuestras fincas Volver a comer, a mercar en la finca Volver a bajar en cierta forma El consumismo que estamos viviendo ahora Y creo que es de esta forma De volver y mirar Que podemos diversificar Y que podemos tener otros ingresos Con otros productos Que se han dejado a un lado Y a ustedes muchísimas gracias Y seguimos apostándole al campo Y que cada vez más productores Se van a animar a hacer cosas diferentes La gestión que ha desarrollado La UMATA en el municipio de Santario A través de la administración municipal De Everardo Ochoa Pareja Muchas gracias La UMATA en el municipio de Santario La UMATA en el municipio de Santario La UMATA en el municipio de Santario